Muchísimas gracias La guitarra y que toquemos Y pues imagínate Yo de 9 años Me pregunté mucho No, yo quiero eso Como que todos vengan a preguntarme Cómo es que se toca en ese momento Estaba ahí, recuerdo mucho tocando nubes negras Entonces la introducción Entonces eso era pues algo Y empecé Con la guitarra Me cobraba un amigo también del barrio 3200 la hora de guitarra Me cobraba 3200 Empezamos a tocar temas Y por razones de trabajo De mis padres llegué a Putumayo Donde yo leo pues realmente Mi proceso musical de niño y de joven Llegué a Villagazón, Putumayo Y allá me encontré con algo Que en Pasto, yo soy de Pasto No había O en mi entorno no se encontraba Que era una escuela de música Que ofrecía No solo Yo Y como es la vida A mi no me gustaba que me enseñen Pueblito Viejo Que me enseñen Yo soy colombiano Yo quería tocar No es negro Entonces Esa escuela de música ofrecía Que el grupo de música andina Que el grupo de rock Que la banda Que no podía estar en todo Y así fue Encontré ahí como un camino de la música Y yo me metí literalmente en todo Yo era el que estaba redolante en la guitarra Nunca aprendí a tocar vientos Porque el maestro me decía que Que yo era muy dañino Entonces creo que eso era muy caro Y que mejor coja la guitarra Y yo era el bajo de la escuela de música Y así Hasta que Pues yo creo que el noveno Décimo Yo no quiero hacer más que música Y empiezo a profundizar en eso Y entré a la Universidad del Cauca Hice un premio universitario en la Universidad del Cauca Con un amigo que estaba por acá Con Kevin Hicimos un premio universitario muy bueno Ahí nos conocimos de base ¿Y hace un año no? Sí, como en 2002 Sí, como en 2002 Rondo a un tato Rondo a un tato Rondo a un año Rondo a un año Rondo a un año Rondo a un año Y empezó la estudiación musical Yo venía de tocar Como les digo en la escuela de música Salsa Muy básica Reggae Y me encuentro a una agrupación acá Viento en popa No sé si a todos la conozcan Esa agrupación Yo estaba incluso terminando En tu universitario Y los miré Y yo dije ufff Que cosa tan loca Y empezó la exploración en la Universidad Mi mamá me daba mucho palo Porque ella me decía Ustedes pueden estudiar Y no van a armar grupos Me decía ella Entonces usted Preocúpese por estudiar Muéstreme sus notas Y no se pongan a armar grupos Y yo ya en mi whatsapp Estaba No necesitan un bajista Para la banda de rock Que yo no sé qué Así encontré Por ejemplo acá Mis dos amigos Que están acá Empezamos a tocar Hace muchos años Y descubrí el mundo Como de la exploración De la música El jazz Y algunos estándares de jazz Y esto me llevó A la composición A la creación A la improvisación Y de la nada Una vez me llaman En el 2018 Me llamó Juan Camilo Silve Carolina Hermano Eh Habían pasado El Mono Núñez Pero el bajista De ellos De la nada Le aceptaron Una cirugía Yo lo recuerdo muy bien Y dijimos bueno Yo no sabía Que era el Mono Núñez En el 2018 Pues para los que no saben Es un festival Interesante De música antina colombiana Que se da En Ginebra Valle Entonces yo dije Vamos pues ¿Qué? Cuando Lo sorpresa Era tocar Pasillos Mamucos Y barces Que cuando inicie la música Era lo que yo detestaba tocar Eh Fue un proceso Bien chevere Porque Empecé a entender Eh Eso de los ritmos tradicionales La armonía tradicional De lo que va esta charla Precisamente Empecé a entender que Eh Lo tradicional Podría Ofrecer como Algo de improvisación Creación Que por ejemplo En mi caso Yo digo Yo soy un poco pago En ese sentido de estudiar Realmente el jazz Por eso digo Yo me acerco Al jazz Pero con esto Se puede crear Y se puede conversar Eh Musicalmente Con ritmos tradicionales Con influencias De música moderna No solo del jazz Con la música moderna Hablamos de todo Desde los corridos Hasta Los mombuk Entonces Ese es mi acercamiento Tomo algunos cursos De composición Para bandas O orquestación Y estoy terminando Dirección Y ese es como De acercamiento A la música Entonces quisiera Que comenzáramos hablando Bueno que Que comenzáramos hablando Musicalmente Eh Con Con algo de De alguno de los temas Que has preparado Porque Después quisiera hablarles Del proceso Eh Investigativo Que es hecho alrededor De todo lo que estás escribiendo El caso de Andrés Es interesante Porque no solamente Estamos escuchando música Que hace otros Para que Para tu aproductación Sino que también Hay componente De creación Entonces digamos Que eso es lo que A mi me llama mucho La atención De lo que queremos hablar hoy Escuchemos algo de música Y después hablamos De ese proceso investigativo Que hay detrás De la creación De una propuesta cualquiera Que sea Bien Eh Vamos a escuchar ahorita Otro inventos De De algunas obras Vamos a escuchar ahorita Chispazo Chispazo es un Pasillo de Pedro Morales Pino Eh Pasillo muy muy viejo Muy muy bonito además Entonces ¿Cuál es la dinámica? Aquí la 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 charla Es Ritmos de armonías tradicionales Aplicados a la modernidad Ver como nosotros Podemos rescatar esos ritmos Alguna vez Me dijo Una persona que conocí Eso es De abuelitos Me dijo Esa es la música de abuelitos Y no se como Si Esa música de abuelitos Es bien linda Pero A veces a nosotros Como jóvenes Esto nos llega Tal vez por como la tocan Tal vez por como suenan En ese momento Como son las grabaciones Entonces El ejemplo que vamos a ver ahorita Es De como suena una parte Tradicional Y de como podemos Meterle un poquito De fusión De modernidad A otra sección De la misma obra Entonces En medio yo voy a parar Para que no tenemos cuenta Fragmentos de chispa No 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 Como se pueden dar cuenta Suena tradicionalito Como si estuvieran bailando Las parejas Y todo Y ahora vamos a ver La parte C de esta obra Y ustedes me dirán ¿Qué pasa? Un, dos, tres 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 guitarra, el tifle y la bandola, aquí pues tenemos la guitarra, entonces es bien chévere, porque no sé si ustedes se pueden, pues también esto es una charla que yo oigo, que mis compañeros con la música pues estamos, pero siempre es interesante escucharlo, escuchar a las personas que si pudieron identificar más bien lo tradicional y la sonaridad normal y al arreglo después como más fusión, más moderno, no sé quien quiera hablar, cualquier persona. Sobre todo los estudiantes de música que nos acompañan el día de hoy, que muchas veces dentro de la concepción que uno hace o de la búsqueda que uno hace de reinterpretar esa música y ese lenguaje de cualquier música, porque puede ser cualquier música de cualquier estilo, de cualquier época, hay algunas facciones que empiezan a considerar que uno está haciendo una intervención desmedida sobre la música y que eso es apropiación cultural y que eso es intervención y que esto es, bueno, cualquier cantidad de cosas. Yo creo que estos fenómenos son propios y lo bueno, y digamos que mi visión también es que la música es mucho más global y mucho más universal y la cultura pues no pertenece a nadie, yo creo que no pueden terminar tomando elementos de lo que guste y hacer esa cosa. Otra cosa es que es bueno, hay un colonialismo y hay un capitalismo desmedido sobre estos intereses de la música. En este caso me parece muy interesante porque ya solo la versión original de estos modos es bastante moderna comparada con lo que fue en su momento, en este caso pues tenemos los instrumentos electroacústicos o eléctricos para nuestro público también, digamos que la diferencia es como que básicamente los que son eléctricos pues necesitan una corriente eléctrica para poder sonar y amplificarse y los acústicos, como en el caso del saxofón, pueden sonar sin necesidad de electricidad, pues por supuesto cuando uno le coloca esto pues funciona un poco mejor si los amplifica, o el piano acústico pues suena solito pero si es un piano eléctrico va a requerir esa parte. Eso ya nos da entrada una cosa completamente distinta a la idea original cuando se concibió en los años 30, 40, donde no teníamos nada de estos elementos y ya tenemos esa intervención. No sé si te has encontrado un poco con tu investigación porque obviamente cuando uno crea algo no es solamente que sale de la nada sino que eso tiene un montón de elementos y de esa búsqueda, que a veces la investigación no es una cosa tan estructurada como un método científico, pero si hay una búsqueda permanente, si te has encontrado en eso o esa resistencia que hay o te parece que has un poco más fácil abordar y reinterpretar esa música. Bien, el tema de la investigación es bien chévere porque uno se encuentra con cosas que no dicen mi madre, o sea eso que yo pensaba que era nuevo ya nació así. Ya lo venía haciendo hace rato. Entonces, la parte de la investigación me llevó a una sorpresa y a algo muy grato y es que, por ejemplo, si se pueden dar cuenta o las personas que me conocen, yo tengo una inclinación hacia la música andina colombiana que abarca guadinas, pasillos, bambucos, sorbellinos, bundes, etc. O sea, la música andina colombiana es la rama que a mí me mueve, por decirlo así. Las músicas tradicionales colombianas del Caribe, del Pacífico, del Atlántico, tienen una investigación increíble, pero requieren también un foco hacia esas músicas ramas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mi investigación ha sido hacia la música andina colombiana, mi exploración ha sido hacia la música andina colombiana, tradicional andina colombiana, y me encuentro con que los bambucos más antiguos o de los que se tienen registro aparecieron aquí en el Cauca con las chirimías tradicionales del Cauca. Y además de eso, son los bambucos más complejos de interpretar, porque estos bambucos de las chirimías de aquí del Cauca, de las chirimías campesinas indígenas, porque también encontramos chirimías urbanas, que es algo que se está dando actualmente y desde hace mucho. Pero campesinas indígenas tienen una forma bien particular de interpretar el bambucos, y es una polirritmia increíble, porque encontramos para las personas que son músicos, y ahorita explico para los que no también, el bambucos encontramos la charrasca y los mates a dos, la melodía está a seis octavos, la charrasca y mates a dos cuartos, la melodía a seis octavos, y el bombo a tres cuartos. Entonces, se generan unas polirritmias, y para las personas que no son músicos, es como superponer, no sé, telas que no tienen nada que ver la una con la otra en cuanto a colores, pero que cuando se juntan, generan una masa preciosa. Y cuando se juntan, me decimos, ¿cómo carajo es que sale esa masa sonora y esa masa ritmo? Entonces, encontrándome con esa investigación, yo me inclino por la música instrumental, no porque la música vocal tenga algo negativo o lo que sea, sino porque no ramanejo, entonces, voy a hablar desde la música instrumental, y me encuentro que hay patrones, hay patrones muy claros en los bambucos y en los pasillos, sobre todo, que es lo que yo he escuchado, que uno puede tomar esos patrones y hacer fórmulas, para que la composición no sea, como dices Andrés, un evento místico y una iluminación, pues, de un ser supremo, supremo, porque puede que pase, pero, pero es difícil, pues, que uno compuere cada vez... Sí, pues, estamos de esperar a que llegue, es que, si cada quien uno se ilumine, no va a pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un patrón rítmico en los bambucos, que le llamamos la síncopa caudal, que le llamamos, ¿no?, que le llaman las personas que han teorizado eso, le llaman síncopa caudal, y oh sorpresa, esa síncopa caudal se encuentra en el bambuco, en el currulam, en la salsa, que son cubano, es la misma síncopa, que es la última corchea, para las personas que son músicas, ligadas a la primera corchea, entonces, por ejemplo, una frase de bambuco que sea, para ti, para, 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 ¿sí?, para, 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 esa síncopa, en Antioquia le llaman el hipo, por ejemplo, ese es el hipo del bambuco, y es esa síncopa caudal, aquí en el bambuco del Cauca, por ejemplo, la síncopa caudal sí está ligada, esa corchea, en el bambuco de Huila de Antioquia es más silencio de corchea, corchea, ¿sí? Entonces, depende de las regiones, cambia la forma de tocar ese bambuco, cambia, por ejemplo, una vez nosotros nos fuimos, una anécdota, un paréntesis, teníamos un concurso en Pereira con Juan Camilo Silvio y Carolina, precisamente de Música Antina Colombiana, y fuimos motivadísimos y fuimos a tocar cuando Juan Camilo hizo un golpe en el tiple, que cuando el jurado nos fue a decir, bueno, ¿cómo nos fue? Nosotros fuimos, nos tifiamos, nos fue excelente, cuando, qué pena, pero el tiple está haciendo gaita venezolana, nosotros gaita venezolana, que es esa baina, entonces, nos dimos cuenta porque Juan Camilo había sacado de eso, el bambuco pateano, de cómo sonaba el ritmo en el bambuco pateano, y lo aplicó al bambuco que íbamos a llevar para allá, entonces, claro, se timbró, si lo se timbró y dice, entonces, que eso no es gaita venezolana, yo lo saqué del bambuco pateano, aquí llego con esta conclusión, que el bambuco no es absoluto, pero tiene fórmulas, tiene fórmulas sencillas de aplicar, entonces, cuando nosotros tomamos eso de la investigación, la creación se vuelve más sencilla. Claro, y además que te permite tener unos criterios para decir, bueno, yo creé esto, aparte de esto, sobre todo en el caso, por ejemplo, del bambuco, que es además tan ancestral, pero los musicólogos, y los antropólogos, y los musicólogos han teorizado un poco más respecto a lo tema, parece ser que el ancestro común viene con la música africana, parece ser, entonces, por eso está tan difundido, pues, desde México hasta muy abajo, bueno, ya Argentina y esto no tanto, pero sí está, y en toda la zona bolivariana, por así decirlo, está muy presente, y hay un montón de formas de hacerlo, entonces, está malo de quedar en el paciente, porque ya sea el norte, porque ya sea dentro del país, y no encuentro un montón de cosas, pero justamente eso le da también un valor muy interesante, académico y artístico, a poder tener esos criterios para ti, no sé, yo lo hago de esta manera, o tal otra, y tenemos, vamos a escuchar ahorita, ¿qué vamos a escuchar?, porque no sé si vamos a escuchar, porque vamos a hablar de tus proposiciones, por lo tanto, ahorita estábamos a escucharte algo de Pedro con el estilo, pero después pasamos a tu trabajo creativo. Sí, vamos a escuchar algo, yo traía la dinámica de la charlena como traer fragmentos, para que las personas músicos y no músicos se den cuenta cómo se puede crear y cómo se puede contrastar una creación a partir de la técnica, y a partir, precisamente, más de que no es todo la iluminación, pero además de cómo es necesario ese factor, no sé si lo que vamos a llamar espiritual, yo le llamo gusto por un estilo, entonces, si a mí de pronto me canta una melodía, pues no es que sea una iluminación, sino más bien, está tan metido el gusto en mí que puede que fluya. Entonces, ¿qué tal? Sí, vamos a escuchar una obra que se llama despedidas, vamos a escuchar un fragmento de esta obra, bueno, dos fragmentos, y aquí el énfasis en este ejercicio es, ¿cómo puedo yo tener dos partes que son lo mismo y cómo puedo darle contraste? Entonces, ya vamos a hablar de composición, yo no sé, ¿qué pedazo pueden levantar las personas que son músicos, la mano? Eso sí, aquí lo que hacen, para hacer una idea y hablar como un poco del tema, y las personas que no son músicos, pues también que podamos entender de lo que se nos van a hablar. Entonces, para los músicos, y para los dos músicos. Siempre la composición, sea de música rina colombiana, sea de música clásica, sea de pop rock, lo que sea, hay un principio básico que es el contraste, y no solo es en la música, es en toda la vida, en el arte. Un principio básico es el contraste. Ahora, nosotros tenemos herramientas, o no, para generar contraste. Entonces, voy a hablar de dos herramientas bien chéveres y sencillas de aplicar musicalmente, para que podamos generar contraste, y estas herramientas son una armónica. Ustedes saben que es un segundo quinto, por ejemplo, en armonía. ¿Quién ya vio armonía? Eso. Pongámoslo así como para que todos, es como para que todos lo intentamos. Los segundos quintos son como algo que se ha instaurado en el lenguaje universal de la música. Está en el jazz, en la música colombiana, en la música comercial, en todo. En las naciones de la iglesia. En las naciones de la iglesia. Un segundo quinto, entonces, nosotros tenemos una escala mayor. Entonces, una escala mayor se compone de siete notas. Entonces, ¿cómo van a ser esos notas? Pues pensemos en palitos. ¿Sí? Siete palitos. Siete palitos. Así suena. Escala mayor. Y entonces, cada palito es un grado. Entonces, primer grado, primer palito, segundo grado, segundo palito, tercer grado, y así hasta que llegamos a los siete palitos o los siete grados de la escala. Entonces, lo que yo estoy diciendo ahorita, segundo, quinto, es cogiendo el segundo palito y el quinto palito. Entonces, esas dos cosas me van a generar un contraste. En lugar de yo hacer, por ejemplo, do mayor y sol mayor, entonces yo hago elemento por ahí al segundo grado, que es el re menor. Y ya algo pasa, ¿sí? No pensemos en ninguna melodía, ninguna progresión lítmica, sino más bien que yo le echo un ingrediente más a la torta. Entonces, yo puedo hacer una torta de harina con dos ingredientes o puedo hacerla con cuatro, con cinco, con seis, con todo. Así pensemoslo más bien, una torta. Entonces, la melodía de despedidas está basada en eso, en los segundos, quintos, que son ingredientes, ingredientes para la torta. ¿Sí? Vamos a escuchar las queridas en el primero por aquí. Este es un mamuco, un mamuco que yo confusé ya hace un tiempo. bien, esa es la primera parte. Y esa es la malita. Ahora, hay un punto clave para generar contraste, en la segunda parte, que es literalmente lo mismo, y lo único que cambio es una nota de la melodía y un acorde. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar ingredientes de la torta. y ahora, lo que viene suena de esta manera. Cambio un poco. Y la armonía en la primera parte suena de esta manera. Y ahora sí, la segunda, escuchen al principio. Ahí está el contraste. En ese pedacito, en ese detalle, ya hay un contraste que a ustedes, sean músicos o no, les van a dar una sensación de tranquilidad y no de monotonía. Ese es el objetivo del contraste. En mi caso, puede que otras personas le digan, no, esos no son los objetivos del contraste. En la música no hay verdades absolutas. Hasta lo que me han enseñado, pues, ahorita. Que además, escribo, mira, que tú dices algo muy importante allí, en cuanto a las maneras de concebir un contraste. Porque esa es una manera, y es una de las muchas, porque a parte de eso, por ejemplo, podríamos hacer un contraste rítmico. Entonces, tienes eso, y tienes un contraste rítmico que lo vas a hacer distinto. Si hay un percusión, entonces vas a ser distinto. O no, vamos a hacer el cambio de la instrumentación. Y es otra manera de contraste. O vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer un poco más rápido. O sea, es la cantidad y la gama de posibilidades es una cosa loca. Y eso es justamente lo que nos habla de todas las posibilidades creativas. Y bueno, ya depende, claro, del gusto y de la intención del compositor, ¿no? Como nuestro. Sí, sí, las composiciones. Y este ejemplo va precisamente a invitarlos a que muchas veces lo más sencillo es lo que mejor quiera. Mi profesor de armonía me decía, hazte una imagen de que lo más sencillo a veces es o lo más difícil de ver, o lo que mejor quiera. A veces lo más sencillo es muy complejo de ver y de analizar, pero también lo más sencillo es algo que nos va a solucionar la vida, por ejemplo. Y aquí viene otra parte de la composición y los arreglos que abarca también la investigación. Y ahorita vamos a escuchar un poco de esto que es el sotareño. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá han escuchado al sotareño, ¿no? Por lo menos los del cauca, sí. Sí, por lo menos los del cauca, sí. Es un bambuco bien chévere, vocal, que tiene muchas tradiciones instrumentales. Y que cuando uno quiere hacerle un arreglo, cuando uno se sienta a hacerle un arreglo, al fin, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tiene armonía tradicional, melodía tradicional, respeta para lo del asunto pacalural, respeta algo de respetar no como una regla, sino más bien como que eso ya estaba muy interiorizado en las personas de la época. Que se ajusta al contexto de la época. No es que alguien haya dicho, esta es una regla para componer y todo, no. Más bien, sino el contexto de la época y recordemos también que en algún tiempo la música andina colombiana, aquí en Colombia, fue lo top de la élite, ¿no? La música andina colombiana. De hecho, por eso, el Mono Núñez despegó, porque fue allá, yo creo que fue José A. Morales, que estaba súper pegadísimo en la radio y los famosos se iban para allá a interrumparse con él y lo que sea. Entonces, él fue allá a este festival, que no era un festival, sino un encuentro. Claro, la prensa fijó su mirada ahí y el Mono Núñez despegó, no como festival, sino visualmente para la nación, ya era algo nacional. Bueno, retomando de la investigación y la creación, lo que he tratado de hacer con el sotareño es algo que yo invito a mis compañeros músicos a explorar, aparte de la academia, ¿no? Bueno, la academia de la Universidad del Cauca, hablando precisamente de la Universidad del Cauca, ofrece unas herramientas increíbles, unas bases muy buenas, muy buenas, que pues sin esas bases, el camino sería más largo para mí. Pero, no quiere decir que eso sea todo, o sea, no quiere decir que como ya vimos cuatro armonías y seis test, pues ya puedo como hacer radio, no sé. Entonces, los invito a los compañeros músicos y no músicos a acercarnos a las músicas tradicionales, ahí hay mucha riqueza. Y una vez nos acerquemos ahí, nos vamos a dar cuenta que hay. Ahora, no quiere decir que abandonemos lo otro, por ejemplo, lo que va a pasar en el sotareño. El sotareño es un mamoco a seis octavos, pero en este arreglo que yo le he hecho vamos a encontrar siete octavos, cinco cuartos, cinco octavos y, por supuesto, seis octavos. Escuchemos un poco del sotareño. ¡Gracias! 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 Yo soy Luis Sondadeño Les cuento un poquito Yo tengo un proyecto llamado de Turacema para que lo busquen en Instagram arroba de Turacema que conectamos a los invitados sí, precisamente está estaremos por acá tenemos un proyecto precisamente de esto de la fusión de la música alina colombiana con el jazz con la improvisación con las armonías modernas por llamarlo así yo creo que a veces confundimos moderno con contemporáneo sí, es un concepto bastante alguna vez lo hablábamos con otro de los invitados porque es un concepto ambiguo y además no tenemos tampoco una manera de salir no sé qué es contemporáneo pero también cuando hablamos de la música clásica entonces uno dice si nos atrevemos a eso la música clásica es la del periodo clásico exactamente de un periodo de tiempo pero no, la música a veces esos conceptos pues nos toca hacerlos como posteriori diríamos que la música, las armonías no sé, digamos propias de la cultura actual eso, más bien propias de la cultura actual sí, por ejemplo decía un profesor que con el que estoy viendo hay unas clases en forma de chiste en forma de chiste y precisamente viene perfecto un comentario dice a usted relájese póngale una séptima que eso ya es jazz entonces póngale una séptima al acorde que tranquilo que eso ya es jazz para las personas que no son músicos es como ah, relájese póngale ahí cualquier cosita ahí un adorno y sale pero no o sea, él lo dice en chiste refiriéndose que ahora no es que solo la armonía y los temas de cualquier género sean con los nasteriados no, dom y sol no, ya la armonía se enriquece un poquito y enriquecemos más la torta del pastel metiéndole más ingredientes metiéndole más más veneno le decimos a veces como músicos y este conocimiento armónico se fundamenta en lo que aprendemos en la U con lo que les decía un rato las funciones tonales o las funciones son básicas para los arreglos ya que estamos hablando parte de composición y arreglos un poquito pues tener en cuenta eso las funciones tonales es muchísimo y pues ahora ya pues como dando un giro y mostrando ya lo que hemos hecho con la música colombiana lo que yo he tratado de hacer pues con los arreglos y la música colombiana como se han podido dar cuenta pues hay lo de lo tradicional la primera parte de chispas o despedidas es algo muy tradicional todavía hasta esto de Sotareño que ya es una cosa loca es loca entre comillas hay unas versiones muy chévere este Sotareño tuvimos la casualidad y la fortuna de ir con mi grupada con mi grupación que es de la SEPA a Cajica a un festival de música en línea colombiana y llevamos esto para la final en Sotareño todos los grupos muy buenos muy buenos y afortunadamente justo allá y ganamos tuvimos el primer puesto pero entonces lo chévere fue que la invitación es a que sigamos explorando esta forma de hacer música en línea colombiana y pues explorar explorar mucho entonces ahorita ya que les hablamos tantas carretas como del jazz y de la música colombiana para finalizar la muestra musical de los ejercicios que se hacen con el jazz vamos a poner más adelante para que se hagan una imagen como el profesor de esa mezcla entre lo tradicional y el jazz dentro del trabajo que hace nuestro querido invitado y que además tienen los huesos invitados y que hacen parte de esta compasión es esta nueva onda lo que decías hace un rato el jazz y ya toda la armonía actual está permeada por eso entonces ya sabemos que por allí no es la innovación ya está hecho ya se viene haciendo hace mucho rato entonces buscamos otras maneras de seguir haciendo novedoso lo que ya está hecho ese proceso de fusión me parece muy interesante sobre todo en nuestra época que no sé si somos afortunados o no de tener tanto acceso a la información de todas partes entonces nos llega jazz y por ejemplo nos llega jazz de gente que hace jazz en Rusia y uno dice pero Rusia es la antítesis de lo americano que es los creadores del jazz pero aún así hay gente muy buena haciendo jazz allá y hay por ejemplo música africana que ya tiene la influencia del jazz y hay un montón de áreas la música gospel por ejemplo las personas que están vinculadas por instituciones cristianas o católicas todo eso ya está allí entonces qué interesante ver que seguimos encontrando nuevas maneras de hacer con esta fusión estamos tomando esos dos elementos y pues el trabajo que ustedes están haciendo para cerrar y que nuestro público oiga bueno primero vamos a escuchar algo de los ejercicios que ustedes hacen no sé si tienes alguno de tus temas propios para después de los ejercicios o si no decida yo al final es un tema y el que toca el que estuvo de segundo que se llamaba despedida también ah bueno si lo pueden porque a mi me pareció muy interesante se quedó chévere terminando de escuchar no bueno nos siguen que yo si yo les hago de despedidas rápidamente para responderle aquí al master ese tema es súper largo es una fantasía que yo escribí fantasía es una forma de componer no es que yo haya tenido como es un orden determinado de escribir es una fantasía colombiana en honor a tres personas que murieron son mis dos abuelos y un primo hay tres danzas está un bambuco que representa el carácter de mi abuelo está una huevina muy pasiva que tiene la mi abuela y un pasillo muy enérmico que es el de mi primo para el día de hoy no la tenemos porque pues vamos a ver pero cuando la tengamos en plataforma es claro que se nos ha de saber a las personas que estén pues ahí pendientes ahora bien interesante lo que decía Andrés del jazz en las músicas de todo el mundo y eso es lo che o lo que impacta a veces a las personas que nos acercamos a este mundo y es que el jazz evolucionó muy rápido o sea el jazz hizo en pocos años lo que la música clásica ha hecho en ciclos la evolución del jazz y del estudio de la academia enfocados hacia el jazz ha evolucionado súper rápido por eso ahorita encontramos en Rusia gente haciendo jazz encontramos en todos lados escuelas de jazz gente que estudia el jazz y enseña el jazz y pues una vez yo tuve un profe de bajo en pandemia que me dijo es que para nosotros las personas que tocamos chisga para los que no se llaman que chisga es como música popular salsa así es le decimos chisga pero entonces me decía él el jazz nos va a dar herramientas para estudiar la chisga tranquilo para que una vez si de pronto no se te pueden hacer un solo de bajo en un tema de salsa puedas hacer un solo de bajo o sea si esa es la idea entonces hablando de eso de la fusión y del jazz y de como se ha pregnado en toda la música por ejemplo hay un compositor Gershwin por ejemplo que tiene música para formatos pequeños de jazz y para orquestas sinfónicas por ejemplo ya es algo yo creo que ahorita ya dividir incluso la música ya es ilógico porque nosotros ya estamos permeados de lo que decía Andrés que es información ya depende de nuestro gusto nuestro estilo nuestra formación que cojo yo que me sirve porque pues coger toda la información me aloco yo creo que yo por ejemplo que soy una persona muy joven pues me he dado cuenta que la información a veces satura entonces como yo puedo hacer fusión sin saturar es la pregunta y como yo puedo hacer fusión de no solo de música sino de algo tradicional con algo moderno independientemente de la rama que sea cocina por ejemplo la cocina está haciendo eso ahorita la cocina fusión toma platos típicos y convierte unas cosas poquísimas así pasa en la música entonces ¿cómo hacer eso? con el criterio que no hay nada más chévere que uno mismo darse palo cuando uno está ahí o a mí me parece yo veo que eso está pues como raro pues digo no me doy palo descanso voy me tomo un café lo que sea pueden pasar por ejemplo en qué caso pueden pasar semanas y que yo coja otra vez otra obra yo ahorita estoy escribiendo una obra para banda sinfónica y quinteto de jazz y por ejemplo llegué a un punto de saturación que pasaron semanas y me puse a escribir otras cosas o me puse a hacer otros arreglos lo que sea pero teniendo en cuenta que no me gustaba eso el criterio es clave por más de que yo no conozca la rama por más de que yo no conozca si a mí no me gusta pues ¿a quién más le va a gustar? entonces para que ya no nos vamos a rabirnos mucho ahorita vamos a escuchar un bambuco blues lo he llamado yo es un bambuco que está escrito en una forma estándar una forma estándar es como decir un molde de tortas volvemos a la torre es stand ese molde puede hacer mil tortas diferentes con el mismo molde esta forma estándar del blues hay mil canciones de blues con esta misma forma que es la forma de los mismos acordes en doce compases para los dos listo entonces lo que vamos a hacer es el bambuco blues que tiene síncopa caudal de lo que hablamos tiene rítmica tradicional del bambuco que es crochetas máximo en cuanto a figuración de velocidad y tiene armonía del jazz y solos entonces ahí está como la mezcla y la fusión para que vayan observando y y la ¿listo? ¿listo? uno dos tres de lo que etc. d No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.